Virgo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial de amor. Te saluda Jota y vamos a ver aquí las características físicas y emocionales de la persona que podrías conocer en lo que queda de este mes. Vamos a empezar primero con el hombre que vas a conocer y luego vamos a ver a la mujer que podrías conocer. Y si tú eres chica, escucha la parte de la mujer también porque esto podría ser una descripción, un mensaje tuyo. A ver, el hombre que podrías estar conociendo. Tal vez algunas de ustedes ya lo conocieron. Tienes la carta del caballero de oros. ¡Wow! Junto a la carta del dos de oros. Esta es la energía del hombre que podrías estar conociendo. Tal vez esta persona ya la tienes en tu presencia. Mira que cuando veo estas cartas me marca una persona de un hombre que podría tener una relación un poquito complicada con el dinero. Tal vez incluso esta es una persona que ya está en tu vida. En donde el dinero parece que es una prioridad, el estatus social también. Y mira, no tiene nada de malo que el hombre quiera plata, que quiera dinero. Pero la energía con la que yo lo estoy percibiendo es mucho apego a lo financiero. Mucho apego a lo material. Mucho apego al estatus social. Este podría ser una persona que, un hombre que, con mucho respeto, se ha criado en una cuna de oro. Que está acostumbrado como a cierto nivel X, nivel, él sabrá. Y hay cierta energía como de este caballero que podría tal vez incluso ser un hombre todavía de mamá y papá. Con mucho respeto. O sea, el caballero es el que está aquí escuchando también esta lectura, ¿no? Pero me marca esa energía como que su familia tiene mucho que ver con sus decisiones. Su familia podría incluso ser la razón por la cual tiene cierto estatus financiero. Podrías trabajar dentro de un negocio de la familia. Me marca con un cabello corto, chocolate. Un hombre de estatura media, tal vez un poquito bajo. El rostro limpio, limpio me refiero a que no tiene ningún tipo de barba, ni ningún tipo, no veo ningún tipo de marca. Y eso no quiere decir que los que tienen barba tienen el rostro sucio, para nada. Me refiero a que no veo ninguna marca, algunas veces veo alguna marca en el rostro, pero no veo ningún tipo de señal que lo pueda distinguir de alguna u otra manera. Hay algo con sus cejas que es muy particular. Cuando lo conozcas pues te darás cuenta. Y si este hombre ya está en tu vida vas a decir, ah, sí, Jota, tienes razón. Pero déjame ver cómo salen las cosas entre este hombre y tú, cuando lo vayas a conocer. Y vamos a ver qué otro mensaje adicional hay aquí con esto. Mira, parece que te lo van a estar presentando un grupo de amigas, alguien que ya lo conoce, con esta carta del 3 de copas. Y mira que cuando veo esta carta, veo, cuando la vi, el mensaje que recibí para ti fue esa energía como de que, cuidado con estas disqueamigas, porque estas no son nada amigas tuyas. Porque sentí esa energía como de que, ah, vamos a joderte a ti. Uy, perdona, sentí esa energía así como que, vamos a tirárselo a ella. Para que, ah, para que le dé un par de estrés ahí. Estas no son tan buenas amigas, así que mucho cuidado con esa energía, ¿no? Y si ya te lo presentaron, pues ya tú sabrás. No lo hicieron para tu bienestar, ni lo hicieron para que encontraras el amor de tu vida. Lo hicieron para burlarse de ti. Son las energías que yo percibo. Tú identificarás si son ciertas o no. Y efectivamente, con esta carta del 3 de espadas, eso no va a llegar a ningún lado. Con estas energías de este hombre, porque siento esa energía como de que estas chicas, este grupo de amigas, amigas tuyas, se lo querían quitar a él de encima y te lo tiraron a ti. Por eso hay como que identificar qué tantos amigas ellas son tuyas. Porque veo que lo que quieren hacer es tirarte un dolor de cabeza. Recuerda que yo estoy viendo lo que viene a futuro. Algunos de ustedes tal vez ya lo conocieron, otras están por conocerlo. Así es que si tú ves que tus amigas te dicen, ay, oye, mira, que te vamos a presentar por internet, por el WhatsApp, por como sea. Tal vez se encuentran en el súper. Y tus amigas te dicen, ay, mira, que te vamos a presentar a un chico que es de clase, que tú vieras, que qué espectacular, que es tan divino. Y tú en tu mente dicen, pero si es tan divino, ¿por qué no salgan ustedes con él? Y tal vez ellas te digan así como que, ay, no, pero es que somos amigos nada más. Cuando esas amigas tuyas te digan eso, hermana, tú date la vuelta y vete corriendo. Con calma, ¿no? Con mucho cuidado, mira para todos lados, ¿no? Pero me refiero a que no salgas literalmente corriendo, sino así como que evita esa conexión, no va a ser nada bueno para ti. Si estás esperando conocer a un hombre, vamos a ver qué tal. Y como yo siempre les digo, a mis lecturas yo transmito el mensaje que veo y la energía que percibo en el instante, cuando veo las cartas. Y eso es lo que me están diciendo en estos momentos acá. Y también recordarte que estas lecturas son generales, no son para todo el mundo. Como yo siempre les indico, parte de mi misión es que estos mensajes les lleguen a la persona que le está sucediendo esta situación, pues de esa manera pueden evitar alguna dificultad. Y recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Si estás esperando conocer a una chica, y si tú eres chica, no te vayas. Esta puede ser una descripción tuya o de alguna amiga. Uh, mira, tiene la carta del ocho de espadas y la carta de la emperatriz. La mujer que podrías estar conociendo cuando yo vea estas cartas, yo la marco como una energía de un amor prohibido. Pues esta chica con esta carta de la emperatriz y esta carta del ocho de espadas, lo que yo percibo para ti, el mensaje que me dan tus ángeles, es de que esta chica está comprometida. Incluso podría estar enamorada con alguien más, saliendo con alguien más, o embarazada de alguien más. O está a punto de quedarse embarazada de alguien más. Y cuando yo marco esto, lo marco como una energía de un amor prohibido. Pero aquí lo que yo siento es que esta persona, esta chica, también está enamorada de ti. Si tú eres chica, tal vez tú estás enamorada de alguien más, y tú estás comprometida con alguien. O estás embarazada de alguien y, pues, el amor, el amor, y te estás enamorando de alguien, una persona nueva. Mira, con esta carta del as de espadas y la carta del cinco de espadas. ¡Wow! Y fíjate, un pocotón de espadas que hay aquí, ¿eh? Ocho de espadas, as de espadas, cinco de espadas. Todas estas espadas rodeando a esta emperatriz. La emperatriz, por lo general, estamos hablando de amor, así que en esto habla de una energía de una mujer que puede estar embarazada, deseando embarazarse, y se siente contra la espada y la pared. Fíjate cómo todas las espadas rodean a esta mujer embarazada. Se siente en un punto que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer en el amor. Pues no sabe qué hacer porque ella está completamente enamorada de ti también. Y si tú eres la chica, tú estás completamente enamorada de dos personas. De la persona con la cual estás saliendo, y de la otra persona que estás por conocer, tal vez no la has conocido. Y estás, ¿y ahora qué hago? Porque siento también que hay una energía de esta chica que podría estar frente a dos caminos. Un camino de seguridad y de estabilidad, pero donde tiene que sacrificar su pasión, versus un camino de libertad e inestabilidad, donde no es seguro si va a comer al día siguiente o no. Y marco esa energía fuerte para algunos de ustedes. Y esta decisión, pues, es una decisión que solamente puede tomar esta chica. Y si tú eres caballero, o si tú eres amiga de esta chica, o si tú eres esta chica, pues entonces buscar algún consejo de alguna persona imparcial que pueda objetivamente analizar tu caso, hablar contigo, ver qué es lo que está pasando, y brindarte un consejo, o simplemente escucharte, si es lo que necesitas. Vamos a ver cuál es el mensaje de los arcángeles del romance para ti. Un mensaje adicional para ti, hombre o mujer, quien esté viendo esta energía, o como te identifiques. Viene un nuevo amor para ti. Viene una nueva persona que va a revolver tus sentimientos románticos. Ay, ay, ay. Y tal vez si algunos de ustedes estén en una relación, tal vez estén así como que, bueno, no, no, en verdad yo estoy bien feliz aquí con mi pareja. Va a llegar alguien, va a aparecer alguien muy pronto en tu vida que te va a hacer dudar de los sentimientos que tienes por tu pareja. Y si estás sola, si estás sola, entonces, muy bien, este nuevo amor que viene para ti. Nada más, muy atentas, muy atentos, entonces, con estas energías de si se manifiesta este caballero, o si se manifiesta esta dama, para que entonces puedan tomar una decisión que los haga felices. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus deditos para arriba. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.